Mi simio ya lo vimos, pero lo volvemos a ver, chingada madre, pues ya lo abrí Amanecieron inquietas Un play 7, no, no veo risa, que chiste tan mal los F en el chat No sé por qué dije 7, güey, no ha salido ni el 6 Chingada madre, es que a veces, a veces neta, me consume el pinche personaje todo estúpido que soy What the fuck Ay, qué rico No, no sé qué era ni tanto, tiene mucho Tiene, tiene como que mucha carne, tiene ya tanto, no, eso no me gusta ¿Te gustaría oler mi la axila? Ay, eso está bien, eso está bien A mí sí llega un camarada y me dice, eh, ¿me huele la axila, porfa? Yo le digo, sí, simón, güey No, pues hueles a mierda o hueles bien, ¿sabes? Es hombre, es hombre, es hombre Los identifico, cabrón, los identifico Ese es hombre Ese es hombre Y lo malo, pues, exacto, yo no dije nada malo, por algo vi el video Alright Alright 28 Bobas, 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 Bobas No face, no case No face, no case That I hit the first night, first date Put that thing all on my face Do what I say, what I say No Instagram Puta madre One, two, three, dip it like it Ay, güey, qué rico ha estado el amigo, ¿no? Eeeeh, sí, güey Que video de mierda Ay, mis simios, ahora sí Mis videos favoritos Esperenme, esperenme Tengo que, tengo que hacer notas, eh Tengo que hacer notas Tengo que hacer notas para, para ¿Cómo se dice para? Porque quiero ser barbero No sé si se los había dicho ya A ver Mira, ¿dónde tú vas? A recortarme Pero tú te recortaste ayer Pero, ¿cuál es el problema? Yo a ti no te digo nada Cuando tú vas para el salón Y duras tus cinco horas ¿Eh? Pero es que tú no tienes que ver con eso Es que a mí me gusta estar arreglado Y está bonito para ti, eh Yo voy contigo No, 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 me acompañes Yo voy solo Que a mí me gusta, eh Durar mi tiempo A mí no me gusta que me estén controlando Hablan ahorita Es el güey que vimos al principio, ¿verdad? Parece tener un escudo, señor Ay, ¿en serio? No vi ese enorme puto escudo Delante de mí, perra idiota No me co... A mí me sale mejor A mí me sale mejor No se crean, no, ese Este, este sí está difícil Este sí está difícil Este sí está difícil Este sí está difícil ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día de hoy? ¡Yo y si te mueves! Oh, qué desafortunado Ibas a seguir bajando, ¿verdad? Qué pena Estás atrapado Aquí Conmigo ¿Cómo te estás yendo hoy, por cierto? Te diría que lo escribas en los comentarios Pero... No puedes moverte Ay, no, ya Ya me cansé, ya me cansé Ya me cansé No, no está bien Me gusta el pito Qué tontera esto de gay Que se mueve Ese güey debe ser gay ¿Qué están haciendo, eh? Hay que treparse al bote para bajar los globos ¡Sale y vale! No, no, no Tú no lo... Ay, mi cuerpecito Ay, mi cuerpecito Por tu culpa se nos fueron los globos No, no, no 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 With the Supra Empezamos fuerte No, la neta no juzgo No juzgo, primera vez que Perú se merece Una W en el chat, eh, mis simios Se rió Ya mi hijo le va a poner Bardak Mi niño se va a llamar Bardak Así que no juzgo, no juzgo Viva Perú Ven a chambear Albañil Vamos a chambear Albañil Quiero chambear Albañil Si soy A mi gracias a Dios Nunca me agarraron, nunca me agarraron Los pinches fantasmas, nunca los vi Pero sabía que ya había alguien Te recojo en el rojo Pide lo que quieras cumplir En cuanto, yo sé que tú tienes No, no, no No mames, no mames Está bien tener tiempo libre Uno entiende, a veces uno Uno tiene su tiempo libre Sin nada que hacer y todo el pedo Pero es que esto Esto ya es otro nivel Hasta nubecita le hicieron Hasta nubecita le hicieron Qué bonito Qué bonito Escoge un camino para relajarte Me daría miedo Me daría miedo God Qué puto miedo Relajarme mis nalgas God Cuatro Cuatro, nada Le gana el cuatro Da miedo No, el cuatro Cuatro El cuatro God No mames Todos los demás daban miedo Todos los demás daban miedo No manden muchos mensajes seguidos ¿Ok? No manden muchos mensajes ¿Cuál es el dibujo, mis simios? No noto la diferencia ¿Cuál es? No te pases de... ¡Ey, ey, 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 ey! Espérense, espérense ¡Wey, ey, 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 ey! Ahí se supone que el abuelito estaba muerto ¿O qué? ¡Ay, sí, estaba muerto! ¿Esto es real? O sea, ¿este capítulo es real o fue fan made o algo así? ¿Sí, sí? No, mames No, yo hubiera soltado las lágrimas Nunca lo he visto, mis simios Nunca lo he visto Creo que me aparecí en TikTok la primera vez Y la verdad Aún así la grimie A ver si el niño llora Anda, 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 qué bonito, qué bonito Que bonito Que bonito Yo si lloré en ese capitulo Yo la primera vez que lo vi wey Neta asi tambien se me salio la lagrimita wey Neta asi ¿Quién es ese? ¿Eh? No sabe lo que encuentra o lo que ve Hasta eso que eso esta what En caso que vivas en un pais donde roben mis amigos Yo la verdad si entrara y veria una impresora no me la robaria Nunca cerraran el congreso y el pollo esta muerto Esto es Peruna Jenny y tienes que despertar ¿Te quieres mechar con Miguel Mamani? Este cerro es muy chico para dos peruanos Ay ya eres peruano pero no super peruano ¿Y eso que chucha tiene? Soy mas marro Yo me acuerdo que esos correos mis amigos se los mandaba a gente que ni conocía weyes A gente que ni conocía cabrón No no es que daba miedo weyes que tal si era real Capa de venga el precio de los productos hoy en dia Cuidao Samuel con el sol chamaco mira el diablo loco Todo ha cambiado desde el dia que Ay mis amigos Uy 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 Esto yo ni que lo arregle Llegué de la balbería Llegué de la balbería Bonito y bello Nuevecito de paquete Solo me falta el sello El fútbol consiste Y meter mas goles que el rival El que mete mas goles es el mejor No se puede ser el mejor delantero de todo el mundo Ser el mayor egoísta de todo el mundo WTF Tampoco Tegref se puso asi en 3 meses WTF